¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México presenta de nuestra cocina internacional ¿Cómo elaborar una exquisita sopa de betabel? Te invito a suscribirte, elaborarla, comentar y compartir. Seguro estoy, será de tu agrado. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 1 tercio de taza de aceite de olivo 50 gramos de mantequilla 50 gramos de cebolla cortada en trozos 2 piezas diente de ajo rebanado 1 cucharadita de semilla de eneldo 1 cucharadita de tomillo seco 3 hojas grandes de laurel 1 cucharadita de pimienta negra recién molida 1 cucharadita de sal en grano 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 1 kilo de betabel pelado y cortado en cubos medianos 1 cucharadita de sal en grano y 2 litros de agua En el fuego colocamos una cacerola e inmediatamente vertemos aceite de olivo mantequilla cebolla ajos semillas de eneldo tomillo seco y hojas de laurel dejamos acitronar a fuego medio durante 5 minutos aproximadamente incorporamos la pimienta en polvo sal en grano y consomé de pollo dejamos freír un minuto más incorporamos los betabeles y dejamos freír durante 5 minutos meneando constantemente transcurridos los 5 minutos incorporamos el agua y dejamos en cocción a fuego medio y con la cacerola tapada durante 30 minutos será necesario menear de vez en vez una vez transcurrido el tiempo de cocción retiramos del fuego y dejamos enfriar y a fría la llevamos a la licuadora molemos y pasamos por un colador llevamos nuestra sopa nuevamente a hervir rectificando la sazón una vez que ha hervido la sopa está lista para disfrutarse en esta ocasión la acompaño con una rebanada de queso mozzarella y piñón blanco tostado espero que esta receta sea de tu agrado gracias por suscribirte comentar y compartir y nos vemos en un próximo video hasta pronto